Plan C Políticos, soy el creador del canal de YouTube de Plan C Políticos, es la primera vez que me comunico con ustedes, comparto videos y fotos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y de lo que ha logrado, creo que le inspiró a muchos a hacerlo para compartir todos los logros y todas las cosas que se estaban moviendo en México, tanto las cosas buenas que él estaba haciendo como las corruptelas que los otros partidos corruptos estaban llevando a cabo, pero más que eso, solo quiero unirme a todos mis compatriotas, a todos los mexicanos y a los no mexicanos que están en el mismo sentir, en la nostalgia que nuestro presidente se nos ha ido, se nos fue nuestro gran líder, aunque nos dejó una gran enseñanza y una gran herencia de que hay una nueva manera de ser política y es la correcta, porque él sin usar la fuerza hizo una revolución de conciencias y logró cambiar a México. puso la fundación y sobre esa fundación seguirá el segundo piso, pero eso no quita de que lo vamos a extrañar muchísimo. Estoy en la misma nostalgia que todos los que amamos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo extrañamos, lo extraño mucho. Yo soy un mexicano residente en Texas que desde 1998 emigró para encontrar oportunidades en un país extranjero, Estados Unidos, Texas. Y aunque este país me ha dado mucho, este estado me ha dado oportunidades. Aún así sigo siendo mexicano y respaldo a México y mi apoyo con nuestro presidente que hizo mucho por nuestro pueblo, dándole ayuda a nuestra gente más necesitada como a los ancianos, adultos mayores que vivían en la pobreza y el presidente se encargó de hacerles llegar una ayuda y es una gran ayuda, tanto a la gente necesitada, a los jóvenes de bajos recursos dándoles becas, la creación de grandes obras como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, los aeropuertos que hizo el AIFA, el de Tulum. ¿Cómo no lo vamos a extrañar? ¿Cómo no lo vamos a amar? ¿Cómo no le vamos a reconocer todo lo que él hizo? Se hizo multitud de cosas, todo por el amor a nuestro pueblo en México. Y tenía tanto, tiene tanto carisma él que se ganó el cariño y el respeto de muchísima gente. No se puede decir que todas, ¿verdad? Porque como él decía, no es monedita de oro para caerle bien a todos. Pero de que hizo grandes cosas, las hizo. Este, nos ganó, nos robó nuestros corazones y pues estamos en la tristeza. Si han visto las redes sociales, se han llenado de gente en lágrimas, en llanto, porque ya no lo tendrá más. Se desaparecerá, se desaparecerá de la vida pública y será muy difícil que lo volvamos a ver otra vez. Dichosos aquellos que tuvieron el momento de poderlo ver y abrazar, estrechar su mano, saludarlo. Y este, es un gran líder. Mucho que aprender de él, sus enseñanzas y este, nos ha dejado un gran legado. Y por él es que estoy, hice mi canal de YouTube para informar de todas las cosas que ha hecho, que él ha hecho y también por causa de él, este, me interesé en la política. Porque antes yo era de los que no, de los muchos que no creen en la política o que la política no, no debe de ser parte de uno cuando es todo lo contrario. Pues me uno a todos ustedes que están tristes, no son los únicos, somos la mayoría que estamos con esa nostalgia, es sentir ese nudo en la garganta de que pues nuestro presidente ya no va a estar más en el ojo público y tal vez ya no lo vamos a volver a ver. Pero nos dejó cuantas mañaneras no grabadas, cuantos videos no grabados, sus libros, por ahí lo vamos a buscar para, para escuchar lo que no escuchamos cuando lo dijo en los videos que tal vez no vimos. Leer sus libros porque tiene mucha enseñanza, es un gran hombre que tal vez quiso dar más de lo que nosotros vimos, dio más de lo que nosotros percibimos y no lo alcanzamos a captar. Tal vez si seguimos viendo sus videos que no vimos y las entrevistas que nos perdimos, los libros que no hemos leído, ahí lo vamos a encontrar. Si es que ánimo a todos ustedes y seguimos con el segundo piso. Claro que no habrá quien lo reemplace a ese gran hombre porque se ganó el corazón de todos nosotros y se robó algo, se robó nuestros corazones. Eso sí, fue lo único que se robó de nuestro pueblo, los corazones de cada uno de nosotros. Y pues adelante por amor a él, por cariño a él, por seguir su legado, así es que sigamos adelante politizando a los que no conocen de nuestro, de nuestro movimiento, la cuarta transformación. Seguir adelante exponiendo a aquellos corruptos que aún quieren llegar al poder y que el presidente los sacó. Seguimos su legado y haciendo fuerza para que los corruptos no vuelvan a gobernar a México. Así es que sigamos el legado de nuestro presidente y adelante. Ánimo, ánimo como él decía en todas sus mañaneras al empezar. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo.